¿Qué nos dice la Palabra de Dios en este día? Los recipientes de barro para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y así continúa animando Pablo a los cristianos de Corinto. Les da esa fuerza necesaria, ese espíritu necesario para que podamos ir contra toda corriente, luchar contra todo mal, no tirar la toalla. Y por eso está diciendo, te pone algunos ejemplos maravillosos de situaciones que nos pueden llevar a la depresión, pero sin embargo, siempre lo estamos venciendo con la gracia y la fuerza de Dios. A pesar, dice que nosotros llevamos este tesoro, es decir, la vida cristiana, los valores de la vida cristiana como en vasijas de barro. Vasijas de barro quiere decir que hay mucha fragilidad. En cualquier momento también nosotros, queridos hermanos, podemos caernos, podemos rompernos. Estamos haciendo mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y es como tirar la toalla, decíamos. Esa es la vasija tan frágil, ¿verdad? De barro. Pero dice ante esta situación que estamos atribulados por todas partes, sin embargo, no estamos abatidos. Estamos perplejos, dice, pero no por eso desesperados. El cristiano no tiene que desesperarse, puede estar perplejo, como asustado, pero ante esta situación va a reaccionar positivamente. Perseguidos también podemos estar, pero no estamos abandonados por el Señor. En la persecución sabemos que Dios nos acompaña, que nos quiere, que nos ama y está a nuestro lado. Por otra parte, dice que también podemos ser derribados, pero con eso no quiere decir que estamos aniquilados. Podemos caer muchas veces en el pecado, pero no por eso terminó nuestra vida cristiana. Está como ese ave fénix que decimos que tiene que resurgir de esas cenizas a pesar de nuestras debilidades y nuestros pecados. Que nadie se desanime, no estamos aniquilados. Tenemos la presencia de Dios, tenemos la gracia del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.